... Roberto Cipriano García, abogado, secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, persona de confianza y de consulta para este programa, fundamental para entender esta represión policial en la provincia, pero en lo que hace a un sistema capitalista. Le damos muy buenos días, aquí Olivia Ruburzen junto a Mario Monzón para aliar mi amor al programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muchas gracias como siempre por la invitación y la verdad que es un gusto poder conversar con ustedes. Roberto, bueno, algunas noticias que nos han llegado y que nos parecían interesantes sobre todo para ahondarlo, además de dar la información que se niega sistemáticamente en los grandes medios, también generar un mecanismo de reflexión y de participación sobre esto que permita involucrar a más voces, o más personas, que tiene que ver con condenas que han recibido algunos policías en la provincia de Buenos Aires por actos de los denominados de gatillo fácil, que no son otra cosa que la represión policial sistemática, y también que nos cuentes un poco en qué está actuando la comisión para enfrentar estos hechos. Bueno, en principio sí, el juicio por el asesinato, un caso de gatillo fácil de Matías Manuela, un pibe de Quilmes que iba con sus amigos en el barrio una noche y, bueno, cuatro policías que estaban en una fiesta, salieron, empezaron a discutir, los pibes se van, porque obviamente ellos dijeron que eran policías, estaban de civil, tomando ahí en la fiesta, qué sé yo, los pibes se van y los policías les gritan cosas a los pibes, los policías empiezan a perseguirlos y le disparan por la espalda a dos de ellos matando a Matías. Bueno, lo que hace la policía es fraguar en ese momento, inventan que hay un robo, digamos, que los pibes intentan robar una moto, en realidad aparece una persona, un vecino, que dice que tenía la moto en la vereda, digamos, un alambrado y la moto, el vecino sale y se encuentra la moto fuera, digamos, de la vereda, como en la calle, y ahí simulan, digamos, que se había producido un robo. No obstante eso, lejos de justamente la policía construir, digamos, una intervención conforme a la ley, armar un acta y dar cuenta de todo lo sucedido, se van del lugar, dejan al pibe, digamos, que en ese momento agonizaba y dejan tirado allí, se van del lugar y, bueno, otro vecino llama al 911, viene un patrullero y encuentran a Matías, que, recordemos, tenía 14 años, ¿no?, un pibe de 14 años, lo encuentran muerto de un disparo, y, bueno, y luego, al día siguiente aparece esta versión de que los pibes estaban robando, la verdad es que no hay ningún elemento que dé cuenta de eso, ni de que los pibes estaban armados, porque una de las cosas que dijeron era que también los pibes estaban armados, que los policías habían escuchado un disparo, y, bueno, no pudieron explicar por qué se ha venido y no habían actuado conforme les corresponde, ¿no?, de acuerdo a sus atributos como funcionarios públicos. No obstante eso, incluso, al dueño de la casa donde aparece la moto, al dueño de la moto, lo llevan detenido, lo golpean y lo torturan, para que declare que él había visto lo que había pasado y que había disparado. Bueno, se produce una situación de mucho, claramente, de armado de la causa, bueno, pero a partir de, bueno, de que la persona, la mujer de la persona logran declarar y, bueno, van contando lo que efectivamente pasó, se puede llegar, porque al otro día los policías obviamente dicen que sí, que eso había pasado y que, bueno, se ha venido al lugar, intentan explicarlo, diciendo que les habían disparado. Bueno, en definitiva, después de bastante tiempo, digamos, bastantes problemas en la investigación, como suelen ocurrir en estos casos, logramos que se llegue a juicio y la condena del policía autor del hecho a la prisión, digamos, y de los otros tres, también por homicidio, el caso del policía, y los otros que efectúa el disparo, y los otros tres por encubrimiento, ¿no? Incluso la pena del policía que efectúa el disparo tiene en cuenta que el policía dispara, la bala rebota en un paredón y entra en la cabeza por la parte posterior del pibe, digamos, ¿no? Entonces era, alegaban que no había disparado directamente, sino que hacía un disparo, ¿no? Como para generar una advertencia y, bueno, había sido casualmente que lo había matado, ¿no? Esa era la discusión, digamos, de la causa, pero bueno, no obstante eso, la condena está, digamos, y... Sí. Bueno, lo otro preocupante y que suele ocurrir en estos casos es que el policía estaba en arresto domiciliario y va a seguir en arresto domiciliario hasta que la sentencia... Exacto, sí, ¿no? Cuestiones técnicas, pero que no son puramente técnicas, que ya vos lo sabés bien, porque son juicios incluso que nos han involucrado a las instituciones, los que ambos somos parte, como son los de lesa humanidad, digamos, donde se consiguió que los jueces empiecen a decir los verdaderos riesgos, ¿no? En el caso de Checoraz, básicamente los verdaderos riesgos de no dar una pena efectiva. Y otro tecnicismo es que no hizo lugar el voto mayoritario al tema del agravante por la condición del victimario, de policía, ¿no? Esto es realmente grave, porque es como plantear esto, la casualidad, lo que es un disparate, y no asumir que son las fuerzas de seguridad las que están armadas y las que son un riesgo para la población civil en este Estado. Sí, totalmente, totalmente, porque bueno, cuando uno ve y dice, bueno, obviamente 18 años para el que disparó, son 18 años, ¿no? Es un tiempo importante. Ahora, bueno, justamente habíamos pedido nosotros como particulares, damnificaron la causa, la prisión perpetua, la máxima sentencia, considerando ese agravante que mencionás y que no, increíblemente, no se tuvo en cuenta, digamos, ¿no? Porque son funcionarios públicos, estaban armados, tienen el Estado policial, cosa que nosotros cuestionamos, el Estado policial y la propia policía defiende, es decir, ¿no? Esto de que están las 24 horas en servicio, tienen que intervenir frente a un hecho, pero bueno, todo fue realmente grave, digamos, fueron fraguados, intentaron fraguar, inventaron la causa, bueno, múltiples situaciones que, como decís, tienen, obviamente, un tratamiento diferencial de parte de la justicia, ¿no? Cuando uno lo ve incluso en los crímenes de esa humanidad, vos tenés mil condenados hoy, digamos, ¿no? Y de los 750 aproximadamente que siguen vivos, hay apenas 120 presos, los demás tienen arresto domiciliario, te das cuenta que hay un tratamiento diferencial, después recorres las cárceles de la provincia y te encontrás con que hay un montón de gente grande, muy enferma, en situaciones realmente tremendas, digamos, y siguen ahí adentro, y nunca le dan un arresto domiciliario, entonces, realmente es una justicia que trata de manera diferencial a los criminales de esa humanidad, a los policías, a los penitenciarios, que a los pobres a los que el sistema termina atrapando. Esta situación, Roberto, no genera cierto embalontanamiento por parte de los policías, ¿por qué? Porque en Necochea leí que, bueno, un chico estaba en su bicicleta, lo apuraron, lo bajaron, lo golpearon, otro en Pergamino estaba con su papá, le pidieron información, datos, le sacaron la mochita, también lo golpearon, los patearon, digamos, no tienen, digamos, como que tienen vía libre, me da la sensación. Sí, tienen vía libre, tienen vía libre, están actuando con total impunidad, digamos, y centralmente porque hay un apoyo político a esa actuación, porque el Ministro de Seguridad todo el tiempo lo que hace es reivindicar la actuación policial, es algo que venimos señalando, si vos no tenés una actitud de controlar efectivamente el desempeño, lo que haces es avalar todo lo que hacen, porque parten de pensar que van a conducir a esa fuerza si se ponen del lado de ella, digamos, y se avalan todo lo que hacen. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema porque el Ministro Berni se la pasa convalidando toda la actuación policial y no solo convalidando discursivamente, simbólicamente, que es muy importante, públicamente todo el tiempo defiende la actuación policial, sino también con recursos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, en estos casos, y también en el caso de Dayana Abregú, la piba que muere en la comisaría, lo que hace el Ministerio de Seguridad es pagarle abogados para que los defiendan, digamos, ¿no? Lo cual es una nueva desigualdad porque uno dice, bueno, cuando un docente es denunciado por abuso en una escuela, el Ministerio de Educación no le pone un abogado particular, un abogado estatal para que lo defienda, o cuando un enfermero se denuncia por mala práctica en un hospital público, el Ministerio de Salud no le pone el abogado. Bueno, en este caso, el Ministerio de Seguridad sí le pone los equipos de abogados para que los defiendan, pese a que el policía, como cualquier ciudadano, tiene un defensor oficial al que puede recurrir si no tiene recursos, ¿no? Por último, Roberto, me parece que en esta información que bien leía Marian recién, que nos ha llegado y que nos permite hacer esta nota, en el caso del chico de la bicicleta que pudo grabar parte del ataque de parte de la policía que recibió, hay como una justificación después de los policías donde dicen, nosotros hacemos esto que ellos llaman, que es inadmisible, que la Liga históricamente ha criticado y también la Comisión, que es esto que ellos llaman control poblacional, que no es otra cosa que la persecución directa al sujeto vulnerable, y sí, lo hacemos por portación de cara y las caras nos dan la razón. Digo, si hubiera algún grado de justicia social, este tipo de discursos es el que sale a decir esto, que debe ser algún vocero de la policía, es sancionado y hay algún límite a esto, y como bien decís vos, Bernie es el primer articulador y reproductor de este tipo de disparates y absurdos. Tal cual, tal cual, tal cual, porque bueno, es un, bueno, el ejemplo que ponés es el más claro, digamos, ¿no? Porque ese olfato policial es lo que prima, digamos, la policía actuando en la calle, digamos, ¿no? Dar cuenta de ese olfato policial implica entender por qué al año la policía detiene, aprende 400.000 personas en la provincia de Buenos Aires, de las cuales apenas un 4% después termina con prisión preventiva o condenada por un delito en el servicio penitenciario, es decir, el 96% de las detenciones policiales no están relacionadas con la prevención del delito, sino que están relacionadas con el control poblacional, que en este caso se reconoce abiertamente, digamos, pero que es escandaloso, digamos, ¿no? Porque lo reconocen y no hay consecuencia, como no hay consecuencia tampoco, con que la policía bonaerense siga haciendo inteligencia ilegal, digamos, algo que es muy grave, que lo venimos denunciando en la matanza, en dos juicios justamente de casos de gatillo fácil, donde policías de civil van al juicio a sacar fotos a las organizaciones y a los familiares de las personas que están afectadas por esa violencia estatal, entonces es una locura porque además lo denunciás y esas causas no avanzan, digamos, son investigadas. Policía sigue haciendo inteligencia ilegal, algo que no puede hacer, sobre organizaciones que participan en este caso acompañando pedidos de justicia, ¿no? Roberto, por ahí repasar lo que habíamos charlado en nuestra entrevista anterior, ¿no? A ver si algo se modificó, que se detienen por año 400.000 personas y que es apenas un 4%, 15.000 tienen causa penal por delito y el resto, como decía Oli, se detiene por portación de rostro. Esto es así. Y además, otro de los datos que nos habías recordado es que se prohíben alojar menores de 18 años en comisarías. Tal cual, tal cual, cosa que persiste, digamos, ¿no? No es nada nuevo. Sí, sí, persiste. Ahora, bueno, hemos insistido mucho, por un lado el organismo de Niñez, por otro el Ministerio de Seguridad, para que se hacen estas prácticas. Bueno, ahora nos dijeron que iba a comenzarse a trabajar en un protocolo, digamos, ¿no? Para justamente que no se lleven a los pibes a las comisarías, pero bueno, todo es una cosa que lleva tiempo. Ya lo decíamos una vez anterior, hace 25 años la Suprema Corte de Justicia de la Provincia le ordenó al Gobierno Provincial que deje de alojar jóvenes en comisarías. Y no solo se siguen alojando, sino con figuras ya derogadas. Hace más de 10 años no existe la averiguación de antecedentes en la provincia y vas a los libros de las comisarías hoy y siguen alojando personas por detención por la averiguación de antecedentes. Y siguen llevando menores, justificándolo, con la entrega de menor, que es una figura que se utilizaba previo a la sanción de la ley de niñez en la provincia, estamos hablando del 2008. O sea, una figura derogada en el 2008, la entrega de menor, que es cuando la policía agarraba a un pibe dando vuelta, llevaba a la comisaría, llamaba a los padres para que lo vengan a buscar, y eso se sigue usando. Entonces vos decís, es una policía totalmente fuera de la ley, y sin que esto importe mucho, digamos, ¿no? Terrible, terrible. Bueno, primero te agradecemos el nivel de información, es muy importante, creo que es muy importante abrir todos los canales, nuestra responsabilidad, para que informes como los de la Comisión Provincial por la Memoria y de otras instituciones, organizaciones de familiares de víctimas del gatillo fácil de la represión policial, puedan tener un canal de información porque es una noticia que está totalmente negada en los grandes medios. Lo vemos aquí en la Ciudad de Buenos Aires con estos avances policiales contra los padres y los estudiantes que protestan, digamos, y que reclaman, y vemos la actitud canallesca de los representantes de los grandes medios, es simplemente buscar otro tipo de articulación y de difusión que es imprescindible, y una vez más agradecerle a la Comisión el esfuerzo y la claridad con la que expone estos casos, a vos, Roberto, pero a todos los voluntarios, trabajadores de la Comisión que sabemos que son muchísimos, no lo suficientes, lamentablemente, para mostrar esto, cómo actúa el Estado en defensa de un estado de situación y de una clase dominante, y lo grave que es para las mayorías como población, como sociedad, y en cuanto a vulneración sistemática de derechos, casos irreversibles como la muerte de este jovencito de 14 años, terrible. Así que muchísimas gracias y seguimos en contacto y en comunicación. Gracias a ustedes por sostener estos espacios para discutir estos temas, porque lo que está en juego es la democracia, y no es una cosa dicha livianamente, cuando uno fortalece procesos autoritarios, después nos sorprendemos cuando crecen las derechas, cuando aparecen ideas que decimos, cómo puede pasar esto en la Argentina, bueno, cuando construimos discursos estatales que sostienen la violencia del propio Estado, lo que termina pasando es que hay una sociedad que cada vez se derechiza más, que sostiene opciones políticas de derecha, y entonces después crecen los autoritarismos y sabemos a dónde termina ese autoritarismo. Más violencia está atacando, ¿no? Bueno, así que gracias a ustedes por sostener este debate. Les mando un gran abrazo. Un abrazo. Roberto Cipriano García, de la Secretaría de la Coordinadora de la Comisión Provincial por la Memoria y las Persecuciones Policiales.